Entonces, ya eso no sucede, por eso bajamos de hasta 80 mil barriles diarios que se robaban, 80 mil barriles diarios que se robaban a 5 mil, a 5 mil en promedio que se robaban ahora. Pero bajarle más nos ha costado, hemos llegado a cuatro. Y, pues es todo el país.